Se inauguró en la Ciudad de La Plata el Premica, una instancia previa y regional del mercado de industrias culturales argentinas que se realizará en el 2013. Las actividades funcionarán en el Teatro Argentino de La Plata hasta el sábado 29 de septiembre. Las industrias culturales son un instrumento, un vehículo por el cual se transmiten nuestros valores de identidad, nuestros símbolos, nuestras formas de pensar, de hacer, son en definitiva parte de lo que somos. Estos valores simbólicos se transmiten a través de nuestra música, con nuestros discos, con nuestros libros, con nuestras películas, con nuestras obras de teatro, con nuestros objetos de diseño. Todo ese conjunto es lo que se dio a llamar industrias culturales, que para la Argentina es muy importante en su doble carácter, como bien simbólico por la capacidad de creación que tiene el país y además como bien económico. En la Argentina trabajan de forma directa 300.000 personas alrededor de las industrias culturales. Mi participación en el Premica consistió hoy, en el día de la inauguración, en las instancias previas, digamos, en estar en una mesa junto con Fernando Spiner y con Vanessa Ragone, gente, en un caso de Fernando como director y productor de cine, de otras cosas, de Avallá y la última película, y Vanessa Ragone como productora de La Vida de los Jueves y el secreto de sus ojos, entre otras cosas. De la relación entre literatura, entre literatura argentina en este caso, y industria cinematográfica. Como es el proceso de adaptación desde la perspectiva del autor, la perspectiva del productor y la perspectiva del director. Ha sido una charla muy productiva, muy linda, con mucha participación de la gente, así que muy estimulante. Para el Premica nos convocaron para realizar esta instalación que estamos viendo acá. Es la primera vez que participamos de un Premica. Y bueno, nosotros como somos de Lanús, de Gran Buenos Aires, nos convocaron para venir a estar presentes como marca de ropa y ser parte del área de diseño. Y bueno, estamos esperando el sábado, que es el desfile. Estamos ahí, tenemos también, en las pantallas van a ver que hay una slow motion que hicieron con prendas de distintos diseñadores donde estamos incluidos, todos de Gran Buenos Aires. Y bueno, estamos esperando más que nada el sábado, que es el desfile, el cierre. Acabamos de dar una charla junto a Vanessa Ragone, productora de El secreto de sus ojos, Todos tenemos un plan, Las viudas de los jueves y muchas otras películas. Y Juan Sasturain, escritor, muy conocido. El tema fue la adaptación de la literatura al cine. Cada uno contó un poco sus experiencias. Yo conté las vicisitudes de 20 años adaptando a Bayá y el hombre sin miedo a partir de un cuento de Antonio Di Benedetto. Así que bueno, un poco recorrimos nuestras experiencias. Fue muy divertida la charla, las intervenciones, había mucha gente, las intervenciones fueron muy interesantes. Fue muy linda, una muy linda experiencia. Fui el diseñador de todos los espacios y del concepto visual del MICA 2011. Y también he trabajado y he diseñado todos los premicas que se han ido haciendo en cada región del país. El trabajo mío básicamente es distribuir los espacios, diseñar esos espacios, generar los criterios de color y también los criterios ambientales de cada uno de los MICAs o premicas. Siempre trabajamos en base a conceptos. El concepto fundamental del MICA y del premica es que esto es, por sobre todas las cosas, un mercado. Un mercado de industrias culturales en donde la idea es poder reunir compradores y vendedores. Y esta idea de reunión está pensada como una reunión relajada, flexible. Por eso no es de ninguna manera un lugar en donde encuentres stands, sino lo que encontrás son lugares de encuentro. Espacios de reunión, espacios para la conversación, espacios para poder intercambiar ideas.